Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. La gente tiene que saber que el virus del papiloma humano es el único virus que hasta ahora se ha asociado directamente con la aparición de algunos tipos de cáncer. El virus del papiloma humano es conocido popularmente como VPH y desde hace más de una década se le ha asociado con la aparición de lesiones y verrugas que pueden desencadenar en cáncer cérvico-uterino y en cáncer de pene. Además de esas dos formas conocidas de neoplasias asociadas con una infección persistente de VPH, recientemente se han publicado nuevos estudios científicos que informan que este virus también podría estar asociado a la aparición de cánceres de boca, garganta, laringe y esófago. Así lo indica el doctor David Cantú de León, subdirector de investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Es diferente hablar de cáncer en general y ciertos cánceres asociados a este virus en partículas, es bien diferente. Hay un grupo de neoplasias malignas como son las del tracto genital inferior y en los últimos meses o los últimos años ha habido información en la literatura médica acerca de la asociación entre la infección del virus del papiloma humano y los cánceres del tracto aéreo digestivo superior, que es lo que usted ha leído como cáncer de laringe y posiblemente de esófago en la parte superior. Algunas investigaciones recientes, como una realizada por la Universidad de Buffalo en Estados Unidos y otra realizada por la Asociación Americana de Cirujanos de Cabeza y Cuello, sugieren que el BPH está asociado a la aparición de cáncer en garganta y boca, posiblemente porque años antes llegó a esa zona del cuerpo humano por prácticas de sexo oral. El estudio de la Universidad de Buffalo dice que una de las pistas para identificar la presencia de una infección de BPH en la boca es una inflamación de encías muy prolongada o gengivitis crónica. El virus de papiloma humano es uno de los más contagiosos y comunes entre las personas sexualmente activas. Se estima que 8 de cada 10 mujeres que tienen vida sexual activa ya han tenido una infección con este virus. Normalmente, el cuerpo cuenta con defensas para neutralizar la acción patógena del BPH, pero en aquellos casos en los que el virus no es eliminado y permanece durante muchos años, inicia un fenómeno de transmisión equivocada de información cuando se copian las células y así se pone en marcha un proceso cancerígeno. Dentro de todas las diferentes familias o serotipos de BPH, hay dos que son las más agresivas y a las que más frecuentemente se asocia con el cáncer, como explica el doctor Cantú de León del Instituto Nacional de Cancerología. Hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano y no todos ellos son los que se encuentran asociados al cáncer. Hay un grupo de estos virus del papiloma humano que se consideran como de alto riesgo para desarrollar cáncer y hay otros que se consideran de bajo riesgo para desarrollar cáncer. Los más representativos del primer grupo, esto es los de alto riesgo, son los serotipos 16 y 18. En México ya hay una campaña de vacunación en niñas para prevenir nuevas infecciones con virus de papiloma humano de los serotipos más agresivos, pero la investigación continúa en muchos grupos que buscan mejorar la prevención y tratamiento contra este virus, como los grupos científicos que indica el doctor David Cantú de León. Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología hay un grupo importante de tanto médicos como investigadores básicos que están evaluando y haciendo investigación en estos temas, tanto genitales como del tracto aerodigestivo superior. Otro gran grupo en este país y de reconocimiento internacional se encuentra en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hay gente en el Hospital General de México también. Otros grupos de investigación especializados en virus de papiloma humano y su asociación con el cáncer están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Issste y diferentes universidades e institutos del país. En tanto se desarrolla algún método para erradicar este virus y evitar la posibilidad de que aparezca un cáncer, la clave sigue siendo prevenir y tratar de identificar tempranamente cualquier lesión o verruga rara, tanto en los genitales como en la boca y garganta, es decir, en el tracto digestivo y respiratorio superior. La gente tiene que saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!